El gobernador Manuel Velasco Cuello y el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga, encabezaron una gira de trabajo por el municipio de Villaflores, donde se benefició a los productores de la región frailesca con apoyos que les permitirán mejorar su producción e incrementar sus ingresos. Luego de destacar que Chiapas es uno de los principales productores de leche a nivel nacional y agradecer el respaldo del gobierno federal, el mandatario atestigó la firma de contrato de comodato entre Liconza y la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada Las Dos Villas para instalar un centro de acopio de leche en esta región. Como parte de este acuerdo, el gobernador y el funcionario federal entregaron termos criogénicos para que los productores de leche puedan elevar la calidad genética de su ganado y mejorar su producto. Velasco Cuello resaltó que gracias al apoyo de Liconza, por primera vez los ganaderos reciben este apoyo sin que les cueste un solo peso. En este mismo acto, el gobernador Velasco entregó insumos agrícolas a más de 6.000 productoras y productores de maíz, frijol y limón persa de la región frailesca para ayudarlos a tener mejores cosechas. Tamara Longines, 10 Noticias.